Meditación de la Hora Santa para el mes de abril. El corazón de Jesús víctima perpetua. Aunque el piadoso ejercicio de la Hora Santa tenga por fin especial honrar los dolores del corazón de Jesús en Getsemaní, es dueño sin embargo, que el alma fiel recuerde que la agonía del Salvador no comenzó ahí, que su vida se deslizó en una desolación no interrumpida y que fue un océano de amargura sin límites. Esto fue lo que nuestro Señor reveló un día a Santa Margarita de Cortoúne, diciéndole que durante toda su vida no había experimentado el menor consuelo sensible. La tristeza que manifestó en el huerto, lo había sobrecogido ya desde el primer momento de su encarnación. Mi dolor, decía por boca del salmista, está continuamente ante mis ojos, y desde entonces empezó a ofrecerlo en satisfacción de nuestros pecados. Reveló a uno de sus siervos que desde el principio de su vida hasta su muerte, había sufrido sin cesar y tan cruelmente, que si hubiera tenido tantas vidas como hombres hay, habría otras tantas veces muerto de dolor, si Dios no le hubiera conservado la vida para sufrir más tiempo. A. ¿Qué martirio para el corazón de Jesús tener continuamente ante los ojos todos los pecados de los hombres? Dios sin cesar, dice San Bernardino, cada falta de cada uno de nosotros, y cada una de esas faltas lo afligía inmensamente. Se tiene cuidado de esconder a los enfermos el hierro y el fuego que deben emplearse para su curación pero respecto de sí mismo, no quiso Jesús que los instrumentos de dolor que debían darle la muerte para devolvernos la vida, le fuesen ocultados, tuvo sin cesar ante los ojos, los azotes, las espinas, los clavos y la cruz que iban a sacar de sus venas hasta última gota de sangre y hacerlo expirar de puro dolor. Encontrándose la hermana Magdalena Orsini desde largo tiempo en una gran tribulación, se le apareció Jesús crucificado, a fin de fortificarla mediante el recuerdo de su pasión, le exhortó a sufrir con paciencia. La sierva de Dios le respondió, pero, Señor, vos solo estuvisteis tres horas sobre la cruz, mientras que yo sufro esta flena desde muchos años. Euso Señor le dijo entonces, reprendiéndola, a ignorante. ¿Qué dices, desde el primer instante que estuve en el seno de mi madre, sufrí en mi corazón todo lo que más tarde debía sufrir sobre la cruz? De esto puede deducirse que en cierto modo, nuestro Señor ha estado sobre la cruz durante toda su vida. Aun cuando dormía, dice Belarmino, la cruz no cesaba de atormentar su amante corazón. Así toda la vida y todos los días de nuestro divino Redentor fueron vida y días de dolor y de lágrimas, su corazón adorable no pasó un instante sin sufrir, velando y durmiendo, trabajando y descansando, orando y conservando. Jesús tuvo siempre ante los ojos esa cruel representación que atormentaba mucho más su santa alma que los más bárbaros suplicios con que atormentaron a los mártires. Los mártires sufrían, pero ayudados de la gracia, y soportaban sus tormentos con la alegría y el consuelo que infunde el fervor. Jesucristo, al contrario, sufría, pero siempre con un corazón lleno de tedio y de tristeza. San Juan Crisóstomo deduce de ahí que sólo el pecado debe entristecernos, y que así como Jesucristo fue afligido durante toda su vida por nuestros pecados, con mayor razón nosotros que los hemos cometido, debemos llorarlos sin cesar, recordando que hemos ofendido a un Dios que tanto nos ha amado. Imitemos a Santa Margarita de Cortone, aquella ilustre penitente, que no cesaba de llorar sus faltas. Su confesor le dijo un día, Margarita, calmaos, no lloréis más, Dios os ha perdonado, ah. Padre mío, respondió ella, como puedo cesar de llorar mis pecados, sabiendo que ellos han afligido al corazón de mi Salvador durante su vida entera. No nos contentemos sólo con arrepentirnos de nuestras faltas. Y a que el corazón inocente de Jesús ha querido sufrir durante toda su vida la pena debida por nuestros pecados, sepamos igualmente recibir con paciencia todas las penas que nos sobrevengan, sin quejarnos de su duración. Así, cuando el Señor nos visite por medio de alguna enfermedad, de algún contratiempo, persecución o desolación, humillémonos y digamos, Señor, yo merezco esta pena, porque os he ofendido. Humillémonos, digo, y consolemonos, porque, si Dios nos castiga en esta vida, es prueba de que quiere preservarnos del suplicio eterno. Así decía Job, pueda yo tener el consuelo de que el Señor me aflija y me perdone nada aquí en la tierra, para que me perdone en la otra vida. Pues bien, el que ha merecido el infierno, ¿cómo puede quejarse de las cruces que Dios le sufren las almas en ese lugar de expiación? El fuego que las quema, dice San Agustín, es un tormento que sobrepuja todo lo que el hombre puede sufrir en esta vida. He ahí por lo que hace a la pena de los sentidos, pero la pena de daño, o la privación de la vista de Dios, es, dice San Juan Crisóstomo, un suplicio incomparablemente mayor que la pena de los sentidos. Consideremos pues felices con ser castigados en esta vida más bien que en la otra, cuanto más que si en esta vida sufrimos las penas, con paciencia, sufriremos con mérito, mientras que en la otra sufriremos por más tiempo y sin mérito. Práctica. Considerando a Jesús afligido en el huerto, pensaré en las almas afligidas del purgatorio. Rogaré por ellas y tomaré la resolución de evitar las faltas que causan su larga agonía, como ellas han sido la causa de la de Jesús. Afectos y súplicas. Amadísimo Jesús mío, son mis pecados los que os han causado esta grande aflicción, si hubiera pecado menos, menos habríais sufrido, mientras más he gozado ofendiéndoos, más he aumentado vuestra pena, ay, como no muero de arrepentimiento, pensando que he correspondido a vuestro amor aumentando vuestros sufrimientos y vuestra tristeza. He afligido pues vuestro corazón que tanto me ha amado. No he dejado de ser agradecido para con las criaturas, y solo para con vos he sido ingrato. Oh Jesús mío, perdonadme, que estoy arrepentido de todo mi corazón. Oración jaculatoria, o corazón lleno de amor. ¿Qué he hecho o qué he sufrido por vos hasta aquí? Ejemplo, María Ac, cuya vida maravillosa no cede en nada a la de Santa Cristina la admirable ni a la de Santa Catalina de Siena, nació en Lieja en 1622, y ahí murió en 1684. La profesión de modista que ejerció toda su vida, prueba que no haya estado incompatible con la más sublime perfección. Esta piadosa virgen, en quien brillaban una inocencia y una caridad sin límites, no dejó de ser tiernamente amada del corazón de Jesús, recibiendo de él privilegiados favores, y tuvo a este corazón sagrado una devoción verdaderamente notable. Y para convencer de ello al lector, vamos a citar algunos fragmentos de su vida, escrita por su mismo director, el reverendo Padre. Alberto de San Germán, de la Orden de, los Carmelitas. Refiere este autor que Jesucristo hizo ver muchas veces a esta hija devota su corazón traspasado, adornado con los instrumentos de su pasión, y dejando correr por la abertura de su sagrado costado la sangre preciosa de nuestra redención. Esta sangre, le dijo el Salvador, debe servir como un sello para marcar la unión estrecha de mi corazón divino con el tuyo, de manera que en adelante nuestros dos corazones sean inseparables. Llegó un día a alcanzar la felicidad de ver al niño Jesús, tal como estaba en Belén, pero acostado sobre una cruz, el corazón abierto y ensangrentado, las manos y los pies horadados y el cuerpo cubierto de llagas. Un día se puso María a besar un pequeño crucifijo, pero cuando llegó a la llaga del corazón, la besó con tanto fervor, que cayó en éxtasis, y al mismo tiempo oyó una voz que le dijo que lo hiciera con moderación, como, Jesús mío, con moderación, exclamó ella, redoblando sus besos, como puede llegarse ahí con moderación, viendo en voz un amor tan grande hacia nosotros. Como rogara en una ocasión por un hombre perseguido, se la dijo fuera a advertirle que no tenía más que confiar sus enemigos a Jesucristo y que este buen Salvador en recompensa, se daría a él con su bendición eterna. Preguntó al Salvador si le agradaban las oraciones que se le dirigían por las almas justas, y él le respondió que, haciéndolo, se le da un vino purísimo que regocija su divino corazón, que cuando se le pide por los pecadores, se le da el mismo placer que ofreciéndole un vino más dulce que la miel, y que las oraciones que se le hacen por las almas del purgatorio le ocasionan mucho gozo, porque están en su amistad y son el objeto de su benevolencia, y así desea que se libre en cuanto antes de sus penas. Otro día, estando en su oratorio, María ofreció a Dios las calumnias que se habían propalado contra ella. De repente oyó una voz que le decía claramente estas palabras, jamás me habéis hecho, hija mía, oración y ofrenda más agradable, ella me ha traspasado el corazón, y por eso os perdono vuestros pecados y os doy mi gracia. Las siguientes palabras le fueron dichas también por nuestro Señor, hija mía, cuando estáis enferma, os abrazo con mi izquierda, y cuando estáis sana, os abrazo con mi derecha, pero sabed que cuando os abrazo con mi izquierda mi corazón todo lleno de amor está más cerca de vuestro corazón, donde he puesto mi morada.